Seremos felices, seremos felices, para siempre felicidad La cocina y tu sentado, tu sillita Tú en la cocina y yo sentado en mi sillita Yo en la oficina y tu sentado en tu sillita Tú en la oficina y yo sentado en mi sillita Seremos felices, seremos felices, para siempre felicidad Esperar mi mujer, mi mujer, mi mujercita Yo seré tu amor, tu amor, tu amorcito, para siempre felicidad Yo seré tu tonpo, tu tonpo, tu tonquito Y yo seré la llama, que entienda tu amorcito ¡Felicita! ¡Felicita!